Estamos en la cuenta regresiva de un partido histórico para Perú. Perú-Australia, se juega el repechaje, conocemos al último clasificado de la Copa del Mundo. Gracias por estar ahí, como siempre les digo, la expectativa es gigante. No solo en Perú, no solo en Australia, sino en el mundo entero, por conocer al 32º equipo que va a ser parte de la Copa del Mundo, que arrancará en pocos meses más, el 21 de noviembre en Qatar. Y allí, precisamente, en este país, epicentro de la cita máxima del fútbol mundial, se dirimirá una cuestión importantísima. Hace meses que Perú sabe que está en ese lugar, hace meses que Perú juega el partido en la cabeza, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, habitantes del suelo peruano, mientras que Australia hace solamente unos días pudo ponerse en plan de partido repechaje. Australia tenía otra preocupación, que era sortear a Emiratos Árabes Unidos. Ahora Australia también sabe que su rival es Perú, y seguramente con las complicaciones que aquello conlleva. Todos sabemos que Perú parece, a priori, más equipo que Australia. Perú viene de vencer a Australia en el último mundial. Y esto, si bien no es silónimo de nada, y no va de la mano con una victoria segura, ojalá si fuera, lo pone al conjunto incaico, al equipo dirigido por Ricardo Alberto Galeca, en un lugar muy, pero muy importante. Muy importante. La verdad que es un partido muy importante, tal vez el más trascendente de los últimos años para Perú, sin ningún lugar a dudas, me parece. Y por eso, quiero invitarlos a que se registren con nuestros amigos de jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Jueganlinea es una casa de apuestas deportivas que está dando que hablar en toda la región. Apuesten para este partido con Jueganlinea y podrán ganar diversos premios. Ya saben, las mejores apuestas deportivas las tiene Juega en Línea. Y a propósito de las apuestas deportivas, estas lo ponen a Perú como amplio favorito. Amplio favorito. Y esto me parece que está estrictamente vinculado a la historia, al momento. Yo les decía recién, claramente la eliminatoria sudamericana es mucho más compleja que la que juega Australia. Y en la eliminatoria sudamericana, Perú estuvo a punto de clasificarse en forma directa. Termina consiguiendo el quinto puesto de la eliminatoria sudamericana. Y de esa manera, su lugar en el repechaje. Pero perfectamente pudo haber sido cuarto. Pudo haber sido hasta tercero, por el capricho de los resultados en el último tiempo. Pero justo Uruguay agarró un viento de cola impresionante. Llegó Diego Alonso, ganó los últimos cuatro partidos. También se despertó fuerte el equipo ecuatoriano, que con Gustavo Alfaro hizo una gran campaña. Y Perú, que en un momento estaba al borde del knockout. Estaba groggy. Ustedes recordarán cuando se reanuda la eliminatoria sudamericana. Estuvo noveno y octavo, sobre diez. Ricardo Galeca en aquel momento me dijo, Martín, no me queda otra que soñar con el repechaje. Y no solo lo consiguió, sino que estuvo a punto de conseguir la plaza directa. Pero vuelvo a lo que les decía recién. Es lógico que Perú sea favorito. Porque Perú es mejor equipo. Porque Perú tiene una tradición futbolística diferente. Porque Perú tuvo que jugar una eliminatoria mucho más compleja. Porque consiguió su plaza para el repechaje mucho antes. Pero lógicamente que no se puede subestimar a un rival. Un rival que tiene un técnico con cierta experiencia, con muchas cualidades. Un técnico que fue un gran delantero para el fútbol australiano. Uno de los máximos goleadores de su historia. Un técnico, Graham, que dirigió en el fútbol de Europa. Dirigió en el fútbol de Holanda. Dirigió en el fútbol de Bélgica. O sea, no hay que subestimar. No hay que solallar de ninguna manera los antecedentes de un entrenador y de este equipo. Nadie juega cuatro mundiales en forma consecutiva de casualidad. Y es lo que viene a ser el conjunto australiano. En uno de ellos, en el 2006, además tuvo la gran posibilidad de pasar de ronda. Que es algo novedoso para el fútbol australiano. Luego, en 2010, 2014 y 2018, participó, pero se quedó rápidamente en la fase de grupos. Perú intenta llegar a su segundo mundial en forma consecutiva. Un mundial que lo tendrá, si logra la clasificación, en un grupo donde, me parece, puede soñar con la clasificación. Aunque Dinamarca dio la sorpresa frente a Francia. Aunque Francia es el todopoderoso campeón del mundo. Túnez parece, a priori, un equipo endeble y frágil. Me parece que Perú, primero, obviamente, como hablé con Gareca, logrará la clasificación. Después hablamos, me dijo Ricardo, ¿no? Y me parece muy prudente, muy lógico. El partido del próximo lunes, partido de mañana, a la 1 de la tarde hora de Perú, hagan las cuentas. 3 de la tarde de la Argentina. Depende de dónde habiten, dónde estén viendo este video aquí en YouTube. Pueden hacer las cuentas. Después de ahí, 3 de la tarde hora de Perú, ojalá con la clasificación conseguida. Se pueda hablar sobre lo que viene. Sobre Francia, sobre Dinamarca, sobre Túnez. Sobre un hipotético cruce con Argentina, por ejemplo. O con Polonia, o con México. Pero la verdad es que, me parece que Perú ha conquistado el corazón de toda Sudamérica. Me parece que todos estamos detrás de la gloria de la banda roja. Todos queremos que Perú logre la clasificación. Porque es un muy buen equipo. Porque es un equipo que tiene un entrenador argentino. Que es un tipo serio, honesto, laburante. Que ha provocado una revolución en el fútbol peruano. A mí me toca, por mis intervenciones en Stral Plus, estar muy pendiente del fútbol peruano cada fin de semana. Y la verdad es que lo que se ve del fútbol peruano es flojo. Es alicaído. Es un fútbol golpeado. Es un fútbol que, por momentos, parece haberse quedado en el tiempo. De no ser por sus nuevos estadios. Y por el apetito voraz en su seleccionado. La verdad es que el fútbol peruano no tiene en este momento muchos ribetes para ser analizados. De hecho, la participación a nivel de clubes en la Copa Libertadores de América ha sido muy, pero muy floja. E increíblemente llega un técnico que revoluciona a la selección. Y puede provocar que haya un sueño mundialista en una liga que no da la talla. Y con equipos que internacionalmente tampoco están a la altura. Es realmente una cuestión de análisis, ¿no? Ustedes me dirán, bueno Martín, hay una gran parte del equipo que no juega en Perú. Y allí hay una explicación. Es verdad. Pero es muy difícil que un país que está tan mal futbolísticamente hablando. Logre que su seleccionado no solo vaya a un mundial. Sino que esté en las puertas de uno más. Ahí me parece que hay un fenómeno increíble. Lógicamente compuesto por todas las partes, ¿no? Por una diligencia que eligió bien. Que logró convencer al técnico para que vaya por un nuevo periodo. Por un técnico extremadamente capaz. Por jugadores muy comprometidos con la causa. Jugadores que matan por su entrenador. Porque se dan cuenta que su entrenador también mataría por ellos. Creo que encontró Gareca en la padula al nuevo Guerrero. El nuevo en el cual confiar. Que Cuevas se hizo más jugador en estos cuatro años. Que Carrillo, que ya le hizo goles a Italia, a Australia, podría repetir, ¿no? Bueno, la Culebra, bueno, Carrillo está sólido. Hay un gran mediocampo. A mí particularmente me encanta Renato Tapia. Sin desconocer a los demás, ¿no? A mí me gusta mucho Tapia. Juega un fenómeno Jotun. Juegan bien los centrales. Yo soy muy crítico de Zambrano, pero la selección peruana es otro futbolista. El arquero está muy bien. Advíncula en el último tiempo en Boca también repuntó. El lateral izquierdo está perfecto. Creo que hay con qué soñar. Creo que hay a qué aferrarse. Realmente. Y esto no es una cuestión de esperanza. El fútbol no es una cuestión de esperanza y de fe, ¿no? El fútbol es una cuestión de capacidades, de conocimiento, de táctica, de estrategia, de técnica, de habilidades, de saber detectar la miseria en el de enfrente, la dificultad, oprimir la dificultad, presionar en esos lugares y después tratar de sacar el mayor rédito que uno tiene. En el caso de Perú, el buen manejo de pelota, la velocidad de carrillo, la lucidez y el olfato de la padula, algún remate de media distancia. Me parece que Perú, insisto, tiene argumentos. Lo conozco mucho más que Australia. Pero creo que hasta el peruano más confiado y el peruano más optimista es respetuoso de las bondades de Australia porque no puede ser casualidad que esté en las puertas de un nuevo mundial y todos los que están jugando en repechaje están en una situación relativamente similar, ¿no? Están buscando su clasificación en la última plaza de la Copa del Mundo. La verdad que estoy muy ansioso, seguramente ustedes un poco más que yo porque a mí me toca tener la chance de la neutralidad en este caso y ser neutro a medias porque no lo soy. Mi corazón está con Perú. Me permite tomar un poco de distancia con el partido. Imagino la fiebre que debe haber hasta ahora a 24 horas de partido en el suelo peruano y debe ser impresionante. Pero la verdad que lo que hay que también hacer en este momento es disfrutar. Uno tiene que permitirse la chance del disfrute porque Perú está en un lugar en el que soñaría estar Chile en el que estaría gustoso de participar Colombia en el que seguramente hubiera soñado Paraguay en el que anhela para el mundial que viene Bolivia en el que sueña Venezuela con Pekerman y el que está ahí es Perú. Entonces, lógicamente que no conseguirlo será un golpazo importantísimo, durísimo y casi imposible de disimular. Pero por el otro lado, en estas horas previas lo que hay que hacer es disfrutar. Porque está ahí en el partido más importante de los últimos años, está en las puertas de una gran final y esa gran final se consigue por haber sido mejor, por ejemplo, que los otros cinco que les acabo de mencionar. Perú fue mejor que Venezuela, Perú fue mejor que Bolivia, Perú fue mejor que Paraguay, Perú fue mejor que Colombia, Perú fue mejor que Chile. Y por eso tiene esa posibilidad. Y teniendo en cuenta cómo estaba antes que se renude la eliminatoria, la verdad que es casi milagroso lo que lograron Gareca y los muchachos. Así que bueno, como les dije, vamos a estar obviamente con las reacciones, con el postpartido, ojalá sea con clasificación peruana, ojalá sea con Paraguay dentro de la Copa del Mundo. Y si no lo es, aquí estaremos igual para analizar los pormenores de un partido que se llevará la atracción mundial. El mundo entero está atrás de Perú y Australia, lo estaremos siguiendo. Y como les dije, si al mismo tiempo tienen ganas de divertirse y ver cómo están las casas de apuestas, pueden jugar con los amigos de jueganlinea.com, pueden registrarse, hay premios divertidos, y está la posibilidad también de manifestar su corazón con alguna apuesta que les van a ofrecer. Y si no, acá nos encontramos, acá debatimos, acá discutimos, acá polemizamos, acá analizamos. Con mucho placer, con mucho amor, junto a todos ustedes, gracias por hacer este canal cada día más grande, gracias por estar ahí, gracias por dar like, gracias por tocar la campanita, gracias por suscribirse, que en definitiva termina siendo lo más importante. Les mando un abrazo muy pero muy grande, estamos en la cuenta regresiva, a respirar, a respirar, a encontrar oxígeno, a tranquilizarse, ya habrá tiempo de hacerse mala sangre mañana, estar nervioso y con los latidos a 180. Tranquilos, tranquilos, al final del camino, se gane o se pierda, no deja de ser fútbol. Que les vaya muy bien, un placer enorme. ¡Gracias!